¡Gracias por ver el video! 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 Sube y dales duro ¿La clave para quitar el bloqueo de un vehículo? Destruyendo sus vehículos Baja todas las defensas y deja que sus viajes sean una ruina humeante Destruyendo sus vehículos Destruyendo sus vehículos Destruyendo sus vehículos Destruyendo sus vehículos Tropas de seguridad entrando, agente Mantente alerta Refuerzos enemigos dirigiéndose hacia ti Ten cuidado Amenazas actualizadas, múltiples objetivos de la agencia detectados Detectamos una amenaza de nivel 1 en la zona Quémalos, quémalos a todos Todos los equipos de la compañía Estamos rastreando múltiples agentes Prepárense Agente ubicado, atacar con policial Los tenemos con los nervios de punta Mira esto Hemos arrojado balas y cuerpos a la amenaza de la agencia Pero los locales están agitando las cosas Reclutando más para su causa La extracción está siendo difícil Los sujetos de prueba Eso es inaceptable Redoblen esfuerzos No hay espacio para fallas Estos malditos psicópatas No les basta con oprimir al pueblo También tienen que raptarlos y experimentar con ellos Claramente el plan de Terranova va más allá que dominar el mundo Hay que acabar con esos bastardos sin piedad Sube tu nivel de conducción y tendrás las habilidades para pilotar vehículos lindados Ya, 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 ya No, no, no. El Centro de Entrenamiento Enforcer enseña a los reclutas las últimas técnicas de matones con botas de goma. No más Centros de Entrenamiento, no más Aprendices, no más Enforcers. Objetivo Enforcer derrotado. Oye, detectó algo llamado directiva de bandera roja en las ondas aéreas. Repito, código de activación de seguridad Scorpio 1-9. Redirigir objetivo. Munición autorizada. Hora de desatar el infierno, gente. Eso no es bueno. Están activando torretas de defensa y poniéndolas en tu contra. Marqué sus ubicaciones en el mapa. Serán una amenaza mortal hasta su destrucción. Presionando botones. Otra oleada de tropas de seguridad hacia ti. Un oficial Enforcer menos. Tenemos múltiples agentes en el mapa. Ataques coordinados son altamente aconsejables. Unidades de ataque aéreo, entrantes. Las unidades de campo han caído. Los demás se reacupan y esperan. ¡No te congeles! Sánate, agente. Es una orden. Atención, detectamos múltiples agentes en el mapa. El nivel de amenaza aumenta. Otra oleada de tropas de seguridad hacia ti. Drones abatidos. ¡Qué buen trabajo, agente! Los reclutas de Nova jamás olvidarán la lección que acabas de darles. Los reclutas de Nova jamás wykonaje son incidible. ¡Oh, Bernard! Los reclutas de Navarra. Los reclutas de la Bombayera Habilidades fuertes por más muertes, agente. Independientemente de cómo elijas eliminar una amenaza, mejorarás en esa área. Habilidades fuertes por más muertes. Recuerda. ¡Ah! ¡Dale hola a tu mamá! ¡Dale hola a tu mamá! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 Ya conoces el trato, agente. Suelta el campo de fuerza y vuela los vehículos de los Enforcer hasta el cielo. ¡Vehiculo bloqueado! ¡Vehiculo bloqueado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!